¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludamos desde Ciudad de Guatemala En este miércoles 28 de noviembre de 2018 Ahora estaremos informándole en una hora de lo más relevante en nuestro país y en el mundo Les damos la bienvenida e iniciamos de inmediato con los titulares Enfermo de malaria burla al hospital Roosevelt, escapa y es recapturado Y trasladado ahora a centro asistencial en Escuintla Agente Canino detecta 37 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en el chasis de un vehículo tipo agrícola en Chimaltenango Hecho que ocurre en el kilómetro 54 de la ruta interamericana Un niño con autismo le roba el protagonismo al papa en una audiencia masiva El sumo pontífice bromea sobre la nacionalidad del pequeño Entregan galardón a la productividad a empresarios guatemaltecos Intecab reconoce trabajo de iniciativas nacionales Iniciamos de inmediato con En la información un guatemalteco fue trasladado del aeropuerto internacional La Aurora al hospital Roosevelt Luego de una denuncia que alertaba que tenía una fuerte fiebre Producto de una enfermedad que habría adquirido en Angola Hasta el momento se determina o se descarta si es malaria Ya complicado ya que el paciente incluso se había escapado del hospital Roosevelt Nuestra compañera Andrea Domínguez le da cobertura a este tema y nos tiene la información a continuación Y es que el cong nacional es un guatemalteco que elabora en el país africano El hombre que provenía de Angola fue interceptado por los bomberos en el aeropuerto La Aurora Esto luego de que la llamada de un familiar alertara que el hombre presuntamente estaba infectado con malaria Agrónomos a donde tengo entendido que elabora en una empresa en Angola El 24 de noviembre allá él se sintió mal, tenía fiebre, dolor de cuerpo Se autorrecetó paracetamol y sintió mejor ese día Al día siguiente persistía con las molestias por lo que en la empresa le dijeron Mira que te evalúe el médico de personal Lo evaluó el médico No sabemos si él mismo no refiere si le hicieron exámenes de laboratorio Solo nos cuenta que lo evaluó Le dijo que tenía paludismo, malaria Y que tomara tal medicamento Él empezó a tomarlo Ya tenía su viaje programado a Guatemala Para venir a pasar sus fiestas de fin de año con la familia Él reside en San Marcos Y viaja, hace escala en Portugal Portugal no detectó nada anómalo Según el director del hospital Una de las medidas que se tomó contra el guatemalteco Fue hacer exámenes de urgencia Para determinar qué tipo de malaria pudiese tener el hombre Debido a que en África existe una cepa diferente Que no es la misma que existe en los países centroamericanos El principal problema en el caso de esta persona Es que digamos África, Centroamérica Algunas áreas de América del Sur Son áreas donde frecuentemente tenemos casos de malaria o paludismo Existen algunas cepas Digamos el plasmodium vivax, malaria, falciparum y el ovale El plasmodium ovale causante de esta enfermedad también Es muy característico de regiones de África No acá en Centroamérica Entonces el tratamiento difiere Nosotros no tenemos paludismo por plasmodium ovale Y entonces eso nos altera totalmente nuestros tratamientos Y puede desencadenarse múltiples casos de esta enfermedad Actualmente el paciente se encuentra en un área específica del hospital de Escuintla Esto debido a que se fugó de las instalaciones del hospital Roosevelt en horas de la noche Según los médicos, el paciente fue localizado en su hogar Luego de darle seguimiento a las cámaras de seguridad Así como preguntarle a los taxistas Quienes refirieron que lo habían trasladado hasta su vivienda De momento no se tiene el informe médico que especifique qué tipo de enfermedad tiene Por una Guatemala en Paz Andrea Domínguez y en Cámara Luis Sacché Y de las afueras del hospital Roosevelt de inmediato Nos trasladamos a sectores en Misco Específicamente en ese municipio del departamento de Guatemala Se han registrado 14 detenidos en por lo menos 18 operativos Personas que aparentemente estarían involucradas en el tema de las extorsiones Con los datos que revela la Policía Nacional Civil Que por lo menos en 8 meses se habrían agenciado de 700 mil quetzales Como siempre la extorsión era a través de la entrega de celulares Alberto Cardona es quien le ha dado cobertura a este tema Y nos tiene a continuación el informe y el reporte de quienes son los detenidos Adelante Alberto, buenas tardes Buenas tardes William Esta mañana pues autoridades de la Comisaría 16 Conjuntamente con investigadores del Ministerio Público Ingresan a colonias como 1 de Julio, Colonia La Brigada Sectores de Colinas de Minerva Para poder capturar a hombres y mujeres integrantes de la pandilla 18 De la clica solo para locos Que son las personas responsables de extorsionar De realizar ataques armados en contra de pilotos de la ruta 70, 72 De las rutas que se conducen en el anillo periférico Estos delincuentes como los han catalogado ya las fuerzas de seguridad Entregaban teléfonos celulares todas las mañanas a los pilotos Cuando realizaban pues las amenazas a los dueños de los buses En un año se han agenciado de 700 mil quetzales Producto de las amenazas y también de los asesinatos Que han realizado durante este año Han sido ya 14 las personas que han sido trasladadas Con bajo medidas de seguridad, fuertes medidas de seguridad Hacia el sector de Misco Han sido ya detenidos Entre ellos el líder de este grupo De la clica solo para locos Josué Gómez Gutiérrez Alias el crisis de 19 años de edad También ha sido detenida Claudia Johanna García de 39 Marleni García Gómez de 27 Estefany Azucena Guerra Medrano de 19 años de edad Julia Josefina Ramos de 25 Juana Abigail Chicas de 43 María del Carmen Gómez de 22 años Rosa María Guadalupe Mejía de 22 Luisa Alejandrina Flores de 22 años Luisa también, Esther Iboy de 19 Y Josué Martínez Girón de 42 años de edad Hay que resaltar que de estas 14 personas detenidas La mayoría son mujeres Y ya se ha determinado por parte de las fuerzas de seguridad Que son hermanas y novias de los pandilleros Que guardan prisión en el centro carcelario para hombres En la zona 18 Es decir, en el sector número 11 Donde los pandilleros giraban las instrucciones A los pandilleros en las calles Para que cometieran sus fechorías También ya se ha girado la orden A los jueces competentes Para que se les brinde Pues la audiencia esta misma tarde Y así poder determinar ya Con base a las pruebas Algunas escuchas telefónicas Que tiene en su poder el Ministerio Público Las pruebas correspondientes Para que todo el peso de la ley Caiga en contra de estos pandilleros Acá las declaraciones de Edwin Monroy El vocero de la Policía Nacional Civil Que da a conocer pues el modo superándis De estos sicarios del barrio 18 Queremos informar que la Policía Nacional Civil Desde tempranas horas de este día Realiza un despliegue policial Específicamente de investigadores Contra las extorsiones Hoy en la mañana se realizan 18 allanamientos En busca de estas personas Precisamente los extorsionistas Los allanamientos fueron desarrollados En el municipio de Villanueva En el municipio de Chinautla Y en el municipio de Guatemala Específicamente en las zonas 6 y 7 de Misco Se logra la captura de 14 personas En base a órdenes de aprehensión Pero resalta una de ellas Una de ellas Esta persona identificada con el nombre De José Absael Gómez Gutiérrez De 19 años Esta persona es conocido Con el alias del Crisis o el Chukito Esta persona es el presunto líder De esta estructura de extorsionistas De una pandilla Que en apariencia habían recaudado Más de 700 mil quetzales De agosto del año pasado a esta fecha Estas personas intimidaban Extorsionaban a pilotos Y a dueños de buses Extraurbanos del área de Misco Estas personas pues ahora En base a órdenes judiciales Se realiza el allanamiento Inspección y registro Y se le da cumplimiento A las órdenes de aprehensión Hay que recordar Que durante este año 2018 Pues se han realizado Una serie de capturas Tanto de integrantes De la Mara Salvatrucha Como de la Mara 18 Y este grupo conocidos Como los imitadores El sistema penitenciario Maneja datos importantes Que han ingresado Solo del 1 de enero A la fecha Más de 5 mil integrantes De estas pandillas Muchos de estos pandilleros Pues a los tres días De haber ingresado A los centros penales Pues salen en libertad Por falta de pruebas Que el Ministerio Público No entrega En las audiencias correspondientes También destaca Que dentro de estas personas Que son capturadas Y a los tres días Pues son dadas en libertad Muchos han sido detenidas Hasta 4 o 5 veces Por el delito de extorsión Los operativos En el sector de Misco Continúan Y se nos ha dado a conocer De último minuto Que agentes De la Policía Nacional Civil Han capturado A dos integrantes más De este grupo delictivo De la pandilla 18 Imágenes de mi compañero En cámara Jorge Hernández Soy Alberto Cardona Y con esta información Yo regreso con ustedes William A los estudios centrales De Noticiero Guatevisión Muy bien Alberto Actualizamos entonces La información A 16 Se eleva el número De personas detenidas Producto de estos allanamientos Al menos 18 De estos allanamientos En el municipio de Misco Personas que estarían Involucradas Según las investigaciones Del Ministerio Público Y la Policía Nacional Civil En extorsiones En ese sector En otras noticias También Se ha dado un golpe Al narcotráfico Esta mañana ¿Dónde ocurrió esto? Lo vemos a continuación Ocurrió precisamente En Chimaltenango Los de presunta cocaína Fueron incautados En el kilómetro 54 De la ruta interamericana En la cabecera Departamental De Chimaltenango De acuerdo con información Proporcionada por Julia Barrera Vocera del Ministerio Público El resultado De la prueba De campo Efectuada A los paquetes Indica Presuntivo Positivo Para cocaína De acuerdo De acuerdo con las investigaciones Preliminares De la Policía Nacional Civil Una grúa Dejó en ese lugar La camioneta gris Policromado Tipo agrícola Con placa particular 470 GCT En cuyo chasis Fue hallada la droga Las autoridades Fueron auxiliadas Por el agente Canino Vilco Y hasta este mediodía No se reportaban Capturas Aunque se supo Que en el automotor Viajaba una mujer Y dos hombres Las investigaciones Y las pruebas De campo Del Ministerio Público Revelan Positivo Para cocaína Y personas Que integran La Asociación De Microbuceros De Puerto de San José Escuintla Denuncian Que están siendo Perjudicados Por operativos Que colocan De forma eventual Por parte De la Dirección General De Transportes En la Ruta Puerto Quetzal Mismos que aparentemente Van encaminados A contrarrestar La circulación De transporte ilegal Los afectados Aseguran que han tenido Que trabajar De esa manera Pues desde el 2005 Que vienen tramitando Las licencias respectivas No han tenido resolución Por lo que esperan Que esta situación Se arregle En los próximos meses De lo contrario Aseguran que Otros transportistas También Se verían Afectados También denuncian Que algunos De estos transportistas Se han visto beneficiados Pues reciben Los permisos Con menos tiempo En lo que están Calificando Y denunciando Ahora como Competencia Desleal Los afectados Aseguran Que son más De 100 personas Las perjudicadas Quienes tienen Que salir A trabajar Para llevar El sustento A sus hogares En otras noticias La Corte de Constitucionalidad Le da un plazo De 48 horas Al Ministerio De Gobernación Y también Al Ministerio De Relaciones Exteriores Para que presenten Un informe circunstanciado Del por qué No se le permite El ingreso A Guatemala Al comisionado Iván Velázquez David Sanjín Muy buenas tardes William Efectivamente El Ministro de Gobernación Enrique Antonio Dejenhard Asimismo La Ministra De Relaciones Exteriores Sandra Joven Pudieron cometer El delito De desobediencia Asimismo El delito De abuso De autoridad En forma flagrante Por oponerse Al ingreso Del comisionado Iván Velázquez Según El abogado De Acción Ciudadana La solicitud Fue interpuesta El pasado 18 de septiembre En ellas Pues se expuso Que la oposición Se manifestó Durante una conferencia De prensa Y en una carta enviada Al secretario general De la ONU Antonio Guterres En ambos casos Indicaron que Desconocen a Velázquez Como comisionado De la CICIG Asimismo reiteraron Que no ingresaría Al país Vamos a escuchar En estos momentos Al abogado Encargado De Acción Ciudadana La corte Para permitir La entrada De Iván Velázquez Pero también Otro punto Que ha salido Un poco de la agenda Es que también La corte Obliga Al gobierno A que Toda la comunicación Sea por medio De las negociaciones Y los principios De derecho internacional En este caso La solicitud Surgió a partir De una nota diplomática Que se le envió Al secretario general De Naciones Unidas En donde La ministra De relaciones exteriores O el ministerio Dice que habían tomado La decisión De que el comisionado Iván Velázquez No estaba al frente De la comisión Y también Que esa decisión Era no negociable Entonces Si la corte Dice Negocie Y ellos dicen No es negociable Obviamente Existen Indicios Para poder Declarar la desobediencia Y por eso Es que la corte Ahora Le da trámite A nuestra solicitud Y le da 48 horas A estos ministerios Para que Puedan Dar un informe Circunstanciado Acerca de Esa oposición Que ha habido A la resolución De la CC De esta manera La corte De constitucionalidad Ha dado un plazo De 48 horas Para que los ministros Presenten Un informe Circunstanciado Sobre las actuaciones Por las que son señalados Una vez que Se certifique La solicitud La corte De constitucionalidad Podrá ordenar Al ministerio público Abrir una investigación En su contra Sin embargo Pues el ejecutivo Asimismo El ministerio De gobernación Y el ministerio De relaciones exteriores Se han abstenido Para hablar sobre el tema Esa es la información Que tenemos Con imágenes De mi compañero Juan Carlos Pérez Por una Guatemala En Paz David Sanchinelli Y una nueva Malla metálica Está siendo colocada En el puente El incienso Debido a que La anterior Estaba deteriorada La instalación De dicha malla En ambos lados De la estructura Demorará Por lo menos Dos semanas Pues se sustituirán 50 paneles De cada lado Los trabajadores Cuentan Que por el momento Es peligroso El tema De la sustitución Sobre todo Cuando estos paneles Se enganchan Por la parte exterior Del puente Debido al viento Que les puede pegar De frente El puente Martín Prado Vélez O mejor conocido Como el incienso Está ubicado En el kilómetro 8 de la capital Una edificación Que se construyó En el siglo XX Y una de las partes Más importantes Del anillo periférico La malla Fue colocada Para evitar Que personas Puedan lanzarse Debido a que La estructura Tiene 135 metros En la parte Más alta Este tipo De trabajos Está llamando La atención De quienes Circulan Por el área Quienes disminuyen Incluso la velocidad Por lo que También estarían Provocando Congestionamiento Vial Por lo que Se recomienda Precaución Pues estos trabajos Continuarán Y un niño De siete años Capturó la atención De todos Al subirse Al escenario Del aula Pablo VI En la audiencia General Del Papa Francisco De este miércoles Wenzel El Ney El menor Se escapó De su madre Porque quería Jugar Junto a uno De los guardias Su madre Subió a traerlo Pero no pudo Y le explicó Al Papa Que eran argentinos Y que Wenzel No puede hablar Porque tiene autismo Sin embargo El Papa Le dijo A la madre Que dejara Al menor Y que siguiera Jugando en el lugar Luego de esto Francisco Le dijo sonriendo Al prefecto De la casa Pontificia Que el niño Era argentino Y por lo tanto Era indisciplinado El Papa Francisco Utilizó esta experiencia Para dejar Así Una lección A la concurrencia Con estas imágenes Imágenes internacionales Observamos precisamente A este menor De siete años Que rompió El protocolo Precisamente En esta audiencia En el escenario Del aula Pablo VI Audiencia del Papa Francisco De este miedo Pero sabe Pero sabe comunicar Sabe expresarse Y tiene una cosa Que me hizo pensar Es libre Indisciplinadamente libre 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 Y me hizo pensar A mí Yo soy también Libre Así Delante de Dios Cuando Jesús dice Que tenemos que hacernos Como niños Nos dice que Tenemos que tener La libertad Que tiene un niño Delante de su padre Creo que nos predicó A todos Este chico De inmediato Vamos a nuestra Primera pausa comercial Le invitamos A que se queden Con nosotros Porque aún tenemos Más noticias Regresamos en breve Continuamos de inmediato Con más noticias Sergio Roberto López Villatoro Más conocido Como el rey del tenis Presentó una acción De incompetencia Que busca separar Del proceso Que se lleva En un juzgado De alto impacto Asegurando Que su proceso Precisamente No es de alto impacto Nuestra compañera Suseli Contreras Es quien se encuentra En torre de tribunales Es quien no tiene La información A esta hora Suseli buenas tardes ¿Qué hay al respecto De este caso? Adelante te escuchamos Buenas tardes William Muchísimas gracias Buenas tardes Y es de esta manera Que este caso Se está conociendo Y es conocido Como comisiones paralelas Se está conociendo En el juzgado De mayor riesgo A D De la jueza Erika Aifan Y precisamente Se encuentra En la etapa Intermedia En la cual Se pretende Resolver Si son enviados O no A enfrentar Un juicio Este día Esta audiencia Quedó interrumpida Precisamente Por esta acción De incompetencia Que fue presentada Por la defensa De Sergio Roberto López Vía Toro Alias El rey del tenis Él se basa En sus argumentaciones En que se cometeron Varias ilegalidades Puesto que el delito Por el cual Fue sindicado Por el ministerio Público Es de cohecho Activo No se encuentra En el catálogo De delitos De mayor riesgo Escuchemos Existe una ausencia De los requisitos Esenciales A efecto Que el proceso Fue trasladado A mayor riesgo Y A ese efecto Me procedo A señalar Los artículos 1, 2, 3 y 4 Que eran los que En los que fundamentaba Esta petición Y en la recuzgadora Usted como conocedora Del derecho y regida Bajo el principio Yura Novit Curial Tiene una importante función Y es La conocer Si es competente O no Para conocer Este proceso Que está sujeto A su conocimiento Y Usted conoce Pues Del contenido De la ley Que los procesos De mayor riesgo Son aquellos En los que deben Concurrir Procesos de mayor riesgo Recordemos Que este personaje Pues creo O es acusado De haber creado Una estrategia Para poder Realizar Los nombramientos De las más altas cortes Del país Por su parte El Ministerio Público Le ha Indicado O ha argumentado Ante la jueza De que precisamente Aunque este delito No existe En el catálogo De delitos De alto riesgo Precisamente Esta investigación Continúa También por El delito De lavado de dinero Porque además Existe Y se habla En un contexto De sociedades Que podrían Haberse cometido Este delito De lavado de dinero Y es una investigación Que continúa En pie Asegura la Fiscalía En otro tema Queremos también Adelantarles Que en el juzgado Ha de mayor riesgo Hoy precisamente Se conoció Otro caso Un presunto Pandillero De la Mara 18 Implicado En por lo menos De haber participado En 21 asesinatos Él se encuentra Señalado De haber cometido También extorsiones En Chimaltenango Y es de este proceso Que precisamente Hoy dio inicio La audiencia De primera declaración Y por lo tanto También los mantendremos Informados De este caso En las próximas emisiones William Y desde la torre De los tribunales Continuamos con ustedes Me despido En cámara Se encuentra Noé Medina Y Suseli Contreras Por una Guatemala en paz Vamos ahora Al Tribunal Supremo Electoral Allí se encuentra Nuestra compañera Dulce Rivera Porque también Nos tiene información Respecto a que Se presentó Una iniciativa De ley Para que Guatemaltecos Que se encuentran En el extranjero Pero que posean Documento personal De identificación Sean empadronados Automáticamente Dulce Adelante Te escuchamos Gracias William Muy buenas tardes Los magistrados Del Tribunal Supremo Electoral Presentaron Ante el Congreso De la República Una iniciativa De ley Para que Se pueda empadronar De manera automática A todos los guatemaltecos Que residan en el extranjero Y que tengan El documento personal De identificación Esto sería De manera Temporal Únicamente Para que ellos Puedan participar En las elecciones De 2019 Donde se estaría Aplicando Por primera vez El voto en el extranjero Para elegir a presidente Y vicepresidente En el Congreso De la República Los diputados Aseguran que analizarán La propuesta Y creen que A más tardar En enero Estaría aprobada Ahorita lo que procede Es que sea leída En el Pleno Después del Pleno Pase en este caso A la Comisión De Asuntos Electorales Nosotros lo vemos Como algo positivo Evidentemente Se hubiera querido Que se hubiera Poder empadronar A todos los migrantes Guatemaltecos Lamentablemente Pues es un esfuerzo Muy grande Y consideramos Que eso Este tema Es un tema Transitorio Y que para las siguientes Elecciones Pues ya se haría De esa manera Pero ahorita Los guatemaltecos Pues que tengan DPI A mi criterio Yo conozco Bien el tema Migrante Pues fui consul general De Guatemala De Estados Unidos Del 2008 Al 2011 Incluso hay muchísima Dificultad Para que los migrantes Puedan obtener Su EPI En el extranjero O sea que En ese sentido Tuviéramos que tener Todo el apoyo Del RENAP Para que podamos En este caso Dar más EPIs Y que haya Una buena participación Dentro del próximo Proceso Electoral Recordemos que El TSE Inició hace algunos meses El proceso De empadronamiento En el extranjero Pero era un trámite Que no todos Los guatemaltecos Estaban realizando Por lo tanto Esta iniciativa De ley Podría ser Un salvante Para que Más guatemaltecos Que residen En el extranjero Se puedan empadronar Y así El TSE Pueda decidir En qué estado Se estaría aplicando El voto En el extranjero Por una Guatemala En paz De Ulisa Rivera Y Emilio Artiga Y en el Congreso De la República El primer vicepresidente Felipe Alejos Después de anunciar La suspensión De la sesión permanente Discutió con los jefes De bancada Esta decisión Y concluyeron Que se continuará Mañana 29 de noviembre A las 10 de la mañana Posteriormente Por falta de quórum La sesión plenaria Fue suspendida Y con ella También la interpelación En contra del Ministro de Desarrollo Social Carlos Velásquez Monge Ante esto El diputado Del partido Movimiento Reformador E impulsor Del juicio político Luis Hernández Azmitia Argumentó Que las ausencias Son un complote Entre los partidos De la Unidad Nacional De la Esperanza Y el partido FCN Que según sus declaraciones Están protegiendo Así lo dijo El diputado Luis Hernández Azmitia Están protegiendo A un ministro Corrupto Y luego de semanas De paro Que afectan A cientos De guatemaltecos Por parte De los médicos Que finalmente Alcanzaron Un acuerdo Y lograron Aparentemente Un incremento Salarial Que estaría Aprobado En el presupuesto General 2019 Se espera La dignificación Salarial Que estaban solicitando Y también Se espera La reactivación De las consultas Externas Pero afirman Que esta No será de inmediato Sino se realizará De manera Paulatina Debido a que Muchos se encuentran Ahora En un congreso médico Esperamos Que la asamblea Pueda darle Seguimiento A este proceso Y que la semana Entrante Pudiéramos empezar A laborar Normalmente En las consultas Externas Porque no Esta semana Hace apenas Hoy miércoles Coincidentemente Esta es La semana Del Congreso Nacional De Medicina Un congreso Que se programa Todos los años Por parte Del colegio De médicos Y cirujanos Donde se dan Una serie De conferencias De actualización Médica Siempre en noticias Que tienen que ver Con la salud Los siameses Pedro y Augusto Tutschol Que nacieron El pasado 11 De septiembre En Petén Aún se encuentran En la pediatría Del hospital Ruspel Donde están Aislados Para evitar Infecciones Debido a que Se espera Que en los próximos días Podrían ser Operados De la cabeza Por donde Por donde Permanecen Unidos Según Marco Antonio Barrientos Director Ejecutivo Del hospital Ruspel La operación Para separarlos Podría ser Hasta dentro De unos Cuatro meses Escuchemos Ellos Ellos Ahorita En este momento Con Pedro Y Augusto Estamos esperando Que ganen peso Que lleguen A un mejor Volumen Para poder Ser separados Ya los estudios Pues ya los han hecho Ellos ya tienen Un programa De que van a hacer Y que no van a hacer ¿Verdad? Ya se han coordinado Han sostenido Muchas reuniones De trabajo Para programarse Y solo esperando Que ganen peso Adecuadamente ¿Verdad? Calculamos Que se les pueda Separar alrededor Del sexto mes de vida Y después de que La mayoría De los integrantes De la caravana De migrantes Centroamericanos No lograra pasar A Estados Unidos Varios de ellos Ahora están tramitando Asilo En México La caravana De migrantes Centroamericanos Ha intentado De todo Para llegar A Estados Unidos El domingo Unos 500 migrantes Se embistieron Contra el muro Que divide La ciudad mexicana De Tijuana Y la estadounidense San Diego Pero fueron recibidos Con gases lacrimógenos Y balas de goma Otros en solitario Y por las noches Se han querido Escabullir por debajo Del muro Para adentrarse En el vasto Desierto estadounidense Pero han sido Detectados Por los agentes Fronterizos No vemos Esperanza De nada Ya llevamos Muchos días Acá Y me siento Cansado Como no hay Esperanza De pasar Tras recorrer Más de 4000 kilómetros Desde Honduras Durante más de un mes El hartazgo Y desesperación Se han apoderado De los 5200 Centroamericanos Porque yo pienso Que la mayoría De la gente Debería Tiene un caso Que pudiera calificar Pero Como se aplican Las leyes En Estados Unidos Sabemos que la mayoría No va a poder Ganar ese caso Especialmente Si no tiene Representación Legal Según los abogados Los migrantes Que cruzaron el muro Debieron poder pedir asilo Porque un juez federal Suspendió un decreto Firmado por el presidente Donald Trump Que establecía Que quienes cruzaran Clandestinamente No podrían pedir refugio Los migrantes Permanecen en una lista De espera De más de 5000 personas Para presentar sus documentos Y los abogados Afirman Que quienes huyen De las maras Difícilmente serán beneficiados Porque la ley de asilo No se aplica De manera tan amplia Mientras los centroamericanos Permanecen en este Improvisado albergue Con escasos servicios Sanitarios Dos raciones de comida Al día Y diversas epidemias Y el martes Otros 500 migrantes Llegaron al albergue En el que la marina Sirve 8.000 platos De comida por día Y el gobierno municipal De Tijuana Afirma que gasta 25.000 dólares Diarios en mantener Y Estados Unidos Bloqueó los bienes De la vicepresidenta Nicaragüense Rosario Murillo Bajo la jurisdicción Norteamericana Argumentando violaciones A los derechos humanos Estados Unidos Impuso el martes Sanciones económicas A la vicepresidenta Y primera dama De Nicaragua Rosario Murillo Y a Néstor Moncada Que es asesor De seguridad nacional Del presidente Daniel Ortega Por su responsabilidad En abusos Contra los derechos humanos Y actos de corrupción El Departamento Del Tesoro Dijo que las medidas Fueron tomadas De conformidad Con un decreto Del presidente Donald Trump Que declara Una emergencia nacional Para enfrentar La violenta respuesta Del gobierno de Ortega A las protestas Antigubernamentales Que desde abril Dejan más de 300 muertos Según organizaciones De derechos humanos Las sanciones emitidas Contra Murillo Y Moncada Bloquean todos sus bienes Y activos Bajo jurisdicción De Estados Unidos E impiden a personas Y entidades estadounidenses Hacer negocios Con ellos La administración De Ortega En el poder Desde hace 11 años Consideró a las medidas Como la continuidad Histórica De la injerencia Y la política Intervencionista De la potencia Imperial norteamericana Contra Nicaragua De inmediato Vamos a la pausa comercial Recordamos que estamos Transmitiendo la emisión De noticiero Guatevisión Siempre desde Ciudad De Guatemala Saludos a quienes Nos sintonizan A través de Centroamérica TV Para regiones En Estados Unidos Regresamos en breve Con más noticias Continuamos de inmediato Con más información En directo Los operativos Antidrogas Continúan Precisamente Esto En el centro Operativo Y sobre todo En el centro De la ciudad capital Donde se encuentra Nuestro compañero Alberto Cardona Pero también Estos tienen que ver Con lo que está Ocurriendo En Chimaltenango Tras la incautación De 37 kilos De cocaína Alberto buenas tardes Adelante con la Actualización informativa William de nuevo Muy buenas tardes Pues ha iniciado Este plan operativo Que las fuerzas De seguridad Han denominado Plan de 7 días Donde se están Pues realizando La serie de operativos En distintos Sectores De la ciudad capital Para poder Capturar A hombres Y mujeres Que se dedican Al delito Del tráfico De droga Estos operativos Pues iniciaron Ayer En el centro Histórico En la plaza De la constitución Donde nos encontramos Ubicados Donde se observa Pues fuerte Número De personas Que están realizando Pues algún tipo De compras O realizando Algún tipo De trámite En este sector De la zona Uno Se nos ha Explicado Por parte De las autoridades Del ministerio De gobernación Plan de los 7 días Porque el plan De los 7 días Donde se tiene ya Información Exacta De grupos Tanto que trafican Droga Al menudeo Como hombres Y mujeres También que trafican Grandes cantidades De kilos De cocaína Como la incautación Que se registró Este día En el departamento En el sector De Chimaltenango Donde Donde fue localizada Una camioneta Con 37 kilos De cocaína Se nos ha Brindado La información Que en estos Precisos momentos Pues el ministerio Público Continúa realizando Las pruebas De campo Y han determinado Que es 100% De pureza La cocaína Que ha sido Localizada En Chimaltenango También en el centro Histórico Donde nos encontramos Ubicados Se siguen Pues realizando Los operativos Hace pocos momentos Pues ya finalizó Uno de estos Operativos Y han Localizado En algunos Postes Del alumbrado Eléctrico También En algunas Áreas Como Las áreas Verdes 37 Paquetes Paquetes Pequeños Con Marihuana Que han sido Embalados Por el Ministerio Público Los operativos Que se han realizado En Chimaltenango Como en el centro Histórico No se ha capturado A ninguna Persona Se ha comentado Por parte de las Fuerzas de Seguridad Que se estarán Incrementando Estos operativos Antidrogas En sectores Tanto en la zona 8 Como también Acá en el centro Histórico Donde La información Que han recibido Las fuerzas de Seguridad Destaca Que en estas Áreas Es donde Más están Dando El tema Del tráfico De droga Vamos a Enfocar Algunas De las Áreas Donde Los delincuentes Según nos han Explicado Las autoridades De la policía Nacional Civil Pues en estas Áreas Es donde Los delincuentes Esconden La droga Las bolsitas Conteniendo Marihuana Las esconden En horas De la tarde Y noche Y al momento Que ellos quieren Vender La marihuana O la cocaína Pues la retiran De estas Áreas Donde nos Encontramos Ubicados También destaca Que los delincuentes Acá en el centro Histórico Esconden La droga En las En estos Árboles Que se encuentran Ubicados En los alrededores De acá De comercios Y esto ha sido Algunas de las denuncias Que han dado a conocer Los comerciantes Que muchos De las personas Que se dedican A vender la droga Suben En los árboles Y realizan Las ventas Correspondientes Esta es parte De la información Que nosotros Tenemos a esta hora Del día Acá en el centro Histórico Donde Las fuerzas De seguridad Han comentado Que es un plan Como parte De las actividades De las fiestas De fin de año Imágenes de mi compañero En cámara Jorge Hernández Soy Alberto Cardona Desde la zona 1 Capitalina Y yo regreso Con ustedes William De nuevo A los estudios centrales De Noticiero Guatevisión Gracias Alberto Vamos de inmediato A otra información Desde el año 2004 El Intecab Ha realizado La entrega Del galardón A la productividad Y competitividad Que lleva por nombre Ricardo Castillo Sinibaldi Este galardón Ha sido entregado A Lirtra La cervecería Centroamericana Y a Guatevisión Adelante Paul Hola William Este año Se cumplen 15 años De la entrega Del galardón A la productividad Y competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi En esta ocasión Hay 12 empresas Nominadas Creo que el galardón Ha sido muy importante Para el Intecab Y ha sido muy importante Para las empresas Porque las empresas Que han sido nominadas En su momento Han tenido una significación Importante En el mercado local Y eso ha hecho Que el galardón Acepte Y tenga ya Un prestigio De que es Un galardón Realmente Bien analizado Y realmente De empresas Muy formales Y no son Empresas de papel Sino muy Por el contrario Y además Son las empresas Que le han dado A Guatemala Algo Lo que nosotros Despedimos A las empresas Es que ellas Mismas Se nominen Y la pueden nominar Las cámaras Que lo representan O las empresas Nosotros no queremos Que haya Ninguna duda De cómo escoger Una empresa Sino las empresas Pueden venir aquí Se nominan Entregan todo Su currículum De la empresa Y nosotros Mandamos a técnicos A que vayan a analizar Las empresas Y así es como Realmente Conocemos Los resultados De las empresas Que están nominadas Entre los nominados Este año Podemos mencionar A Biotrash Zamboro Y los ingenios La Unión Y Magdalena Cada vez que tenemos Que estar seleccionados Esta Esta también Ya no sabe uno Porque son muy buenas Y eso nos agrada mucho Quiere decir que la calidad Empresarial de Guatemala Se ha elevado Y que está hecha De las mejores De América Latina La directiva Nombra un comité De personas Que conocen Diferentes Ámbitos De la economía Del país Y ellos son Las que Terminan Con calificar En la que se hará En los próximos días Luego de identificar Al ganador El galardón Será entregado El próximo 5 de diciembre En la sede central Del INTECAP Por una Guatemala en paz Paula Osaeta Y José Orellana Información Información desde Huehuetenango Integrantes de la Dirección Municipal De la Mujer Trabajan en la Elaboración De las decoraciones Con las que se Adornará la cabecera Departamental Durante esta temporada Navideña Landy Rivas Coordinadora De esta dependencia Explica que Durante 5 semanas El grupo de mujeres Se dedica A tiempo completo A preparar Los adornos Lo cual constituye Un aporte Para mejorar El ornato De la ciudad Explica que Junto a un grupo De trabajadores De la empresa Eléctrica Municipal Colocan luces De colores Las cuales Se instalan En el centro Histórico En los edificios Principales Y la plaza Central Además de La calzada Caibil Balán En el ingreso A esta cabecera De Huehuetenango Muy buena tarde Les saluda Sara Guerrero Momento de informarles Rápidamente lo que tenemos Para hoy En las condiciones Del clima Iniciamos con esta imagen Satelital En donde bueno Podemos apreciar Que ya no tenemos Tanta nubosidad Se ha alejado El frente frío Tenemos como consecuencia Un sistema de alta presión Que estaría provocando Algunas lluvias En especial En el área del norte En el área centro Y occidente del país Veamos el comportamiento De los cielos Parcialmente soleados Continuamos con un clima Bastante agradable Y cálido Durante las horas Especialmente al mediodía Veamos que es lo que nos indica El termómetro En Guatemala Tenemos una mínima de 13 Con máxima de 24 Las temperaturas mínimas Las siguen teniendo Solo la Y Totonicapán Con 5 grados centígrados Al igual que Quetzaltenango Veamos que es lo que nos indican Las temperaturas En la región Que siempre presenta Pues las más cálidas Del país Acá las máximas Van a estar oscilando Entre los 28 grados centígrados A los 34 En el progreso Y finalizamos En el norte De la república En Petén Con una mínima de 20 Máxima de 30 Baja Verapaz 17 de mínima 31 de máxima Compartimos información También específicamente Para los habitantes De la meseta central El pronóstico De los próximos tres días El jueves El viernes Y el sábado Continuamos con un clima Bastante agradable Con el comportamiento De los cielos Temperaturas máximas De 24 grados centígrados Al filo del mediodía Y como les comentaba Debido a este sistema De alta presión Tenemos un ligero incremento En el viento Finalizamos con información Referente al sol 5.55 de la mañana Los primeros rayos Y el atardecer Lo seguimos apreciando A las 17.36 Finalizamos de esta manera El informe climático Muy buenas tardes Y de los deportes De inmediato Los invitamos ahora A realizar una visita Al museo Arquidiocesano De la catedral Metropolitana Gracias por acompañarnos Nos interesa mucho Entender La dinámica Y la cronología Histórica Que presenta Precisamente Esta exposición Dedicada A la inmaculada Concepción De catedral Metropolitana En este año Que se conmemoran 20 años De la consagración De la inmaculada Concepción De santa iglesia Catedral El museo Conjuntamente Con La cofradía De la inmaculada Concepción Ha puesto Esta muestra Que quiere Dar O poner Ejemplos Realmente Del patrimonio Que la inmaculada Concepción Posee En esta muestra Van a encontrar Piezas muy importantes Piezas que le identifican Como son Las caritas O mejor conocidos Como los querubines Los angelitos Conocidos como Los voladores También Que son piezas Que ya aparecen En fotos De principios De siglo Del siglo XX También van a encontrar Túnicas También conocidas Para hablarles De piezas Cumbres Como la En textiles Como lo es La francesa Que le llamamos Una pieza Que viene de Francia ¿Verdad? Como su nombre lo dice Y que ya en las fotos De 1929 Y ya aparece Esta túnica Entre los inventarios De la inmaculada Concepción Pero sobre todo Hay una pieza Muy importante También el museo Muestra diferentes Ámbitos Del patrimonio Que la iglesia Tiene Entonces Presenta En orfebrería La corona Que en 1855 Se le colocó A la inmaculada Concepción Que como todos Recordarán O lo que reza Un poco la historia Esta corona Fue hecha Con todas las piezas Que las personas Fueron donando Y al momento De la proclamación Del don De la inmaculada Concepción Y es así como Un 25 de julio 1855 En la proclamación En la santa iglesia Catedral Le colocan Esta corona Esta es una De las piezas Cumbres Que van a encontrar Aquí en la En la muestra Del museo Junto con La paloma Que sabemos Que le regaló Rafael Carrera Al morir su esposa Junto con toda La joyería Que pertenecía A su En ese momento Difunta esposa También para mencionarles Un poco de escultura Van a encontrar Piezas domésticas Como Piezas que en su momento Pertenecieron Una orden religiosa Aquí se encuentra Una virgen Una inmaculada Concepción También van a encontrar Piezas de diferentes Artistas Y piezas de escultura Guatemaltecas Como ecuatorianas También españolas Vamos También en el ámbito De la pintura Van a encontrar Piezas muy relevantes Que son Que siempre recuerdan A la inmaculada Concepción Cabe Destacar también La elaboración De la flora Artesanal Que acompaña Normalmente Los rezados Guatemaltecos Si En esta muestra Quisimos dar Ese toque femenino Y que mejor Que las flores Que Son elaboradas Por manos Prodigiosas De Guatemala Gracias por acompañarnos En el museo Arquidiocesano Aquí en Catedral Metropolitana La exposición Estará hasta el 31 de diciembre Es lo que tengo entendido Así es Así que gracias A ustedes Por acompañarnos Como siempre En este espacio De Guatevisión Iván Quiñones Renato Martínez Deseo como siempre Que esté bien Ahora vamos a noticias internacionales El presidente electo de Brasil Nombró a un militar Como ministro de su gabinete Declaró incluso Que podría elegir A más militares Pese A las críticas El presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro Defendió el martes El nombramiento De militares En su gabinete Y no descartó Que elija más El martes El mandatario electo Que es excapitán Nombró en el ministerio De la infraestructura A Tarsicio Gómez De Freitas Quien fue oficial Del ejército Durante 16 años Bolsonaro dijo Que podría divulgar El miércoles El elegido Para el ministerio Del medio ambiente Cuando le preguntaron Si sería un militar El futuro presidente Respondió A pesar de que yo soy verde No va a ser militar Es posible Pero cuando el PT Escalaba a terroristas Nadie decía nada El lunes Bolsonaro Nombró como secretario De gobierno A otro uniformado Y también hay militares Al frente de áreas Como defensa Seguridad institucional Y ciencia y tecnología En el modelo Todavía en vigor Los ministerios Por votos No funcionó Hundió a Brasil En la ineficiencia Y lo hundió En la corrupción Los mismos parlamentarios No quieren eso Nunca más El futuro mandatario De Brasil Espera anunciar Todos los nombres De su gobierno Esta semana Un grupo caracterizado Por su liberalismo Económico Pero altamente Conservador Respecto a asuntos Sociales Con esta información Que se origina En Brasil Nosotros Llegamos al momento De despedirnos Le invitamos A que continúe En la programación De Canal Guatevisión Y a las 6 de la tarde Le tendremos Más noticias Con permiso Muy buen provecho Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!